Y muy buenos días, sean ustedes bienvenidos, estamos iniciando Nación Zombie, aquí a través de Zoom 95, cada vez más cerca. Yo soy Irene Acuña y te voy a acompañar en los próximos 120 minutos, en los cuales vamos a tener una excelente programación. Te quiero invitar también a que te pongas en contacto, ahorita te paso cuáles son las líneas de interacción. Mientras tanto, pues bueno, para iniciar tenemos a los Lonely Boys, la rol se llama Heaven, estás en Zoom 95, cada vez más cerca.